Sí, muchas gracias Randy. Nos encontramos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y conversamos con Adelaida Puente, directora de Organización, Planificación e Información de este Ministerio sobre el sistema informatizado de la gestión de recursos humanos que es básicamente la jubilación en línea. Pero ampliamos, ¿en qué consiste este sistema automatizado? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un sistema que es parte del proceso de informatización de nuestro país. Si hablamos del sistema de gestión de recursos humanos, todo el mundo piensa, ya tenemos. Pero sí, realmente es un sistema que consolida información a nivel de país y que obviamente tiene beneficios para las administraciones. Pero también integra procesos que tienen que ver con disponibilidad, trabajadores disponibles, interruptos y demanda de fuerza de trabajo calificada. Por tanto, en un solo sistema tenemos una gestión completa. Muchísimas gracias. Y si nos pudiera explicar entonces la utilización, ¿qué facilidades tiene este sistema? Sí, el sistema brinda la facilidad de utilizarse en diferentes lugares. Lo mismo en el puesto de trabajo, que es un teléfono móvil, solo conectando los datos móviles sin costo adicional. Por tanto, con esto también podemos potenciar el trabajo a distancia, donde cada gestor de la información de recursos humanos tiene varios lugares para poder trabajar el sistema. Teniendo en cuenta la variedad de sus usos, ¿cuáles serían las ventajas principales? Las ventajas principales. Este sistema será el expediente laboral digital en Cuba, donde se recupera todas, donde tenemos toda la información de los trabajadores, pero esencialmente esta va a ser la base de la jubilación digital en Cuba. Jubilación que, por supuesto, va a potenciar los trámites que sean más cortos, más fáciles, y también va a tener el beneficio de que el trabajador en un momento determinado, en un futuro hacia adelante, tenga la posibilidad de él mismo consultar si cumple los requisitos, cuánto podría ser la cuantía a devengar en un momento que quiera jubilarse. Gracias, Adelaida. Es un sistema que se está implementando en Cuba ahora en estos momentos, muy nuevo, es desde febrero para acá hasta la fecha, así que en próximas emisiones estaremos dando más detalles sobre el sistema informatizado de la gestión de los recursos humanos, que es la base de la jubilación en línea. Gracias.